Hoy en San Francisco TV 13 de mayo de 1981 el Papa Juan Pablo II es atacado y herido en la Plaza San Pedro del Vaticano no sé si comunicaciones relaciones públicas o quiero ver como es la otra si vas a estudiar lo que sea sé el mejor en lo que haces esto es San Francisco TV iniciamos en la Plaza San Pedro del Vaticano